Saludos para todos, Dr. García. Hoy tenemos un día verdaderamente fantástico, espectacular. Observe usted el cielo despejado. Me quiero morir de la emoción. Me recuerda aquellas tardes de enero en Toluca. Aquí están ambos equipos. Nadie escatima esfuerzos para garantizar la preparación exhaustiva de este partido. El escenario rebosa de color y pasión. ¡Estamos todos listos! ¡Esto ya arrancó! Necaxa contra Atlético de San Luis. ¡Centro el segundo palo! ¡Sanabria! La controla Rodrigo Durado. ¡Wemmes! ¡Y la juega a la derecha! Me gusta cómo se están acomodando. ¡Pone el esférico por abajo! Fue un buen intento por debajo. Hay muy poco que se pueda decir sobre este pase. Los espacios eran justos. Creo que a los jugadores les parece increíble que la pelota no haya terminado dentro. ¡Cuidado! ¡Ahora se viene el contraataque! ¡Siempre existe peligro de que esto suceda! ¡Sales la Monch! ¡Chávez! ¡Palón para Güemmes! ¡Va a toda velocidad! ¡Ah! ¡Qué bien la interceptó! La oportunidad la tuvieron, pero el jugador no pudo llegar a esa pelota. Sin duda, era una buena idea, una buena concepción. Pero no le funcionó. Está bien ubicado. Sabe que tiene oportunidad. ¡La manda dentro del área! Despeja sin demora. Y se apresura a despejar. Y la recuperan sin más. ¡Mete un centro! Sí. Jugalo seguro. Abre la jugada completamente. ¡Pase filtrado! ¡Garnica! ¡Pase cruzado de Garnica! ¡Nekaxa! ¡Aún no hace ningún intento a portería! ¡Y eso lo pone a correr! ¡Chávez! ¡Qué buen engaño! ¡Y el disparo! ¡Qué buena atajada del guardameta! Sí, lo hizo bien. Leyó bien el disparo. Y lo resolvió mejor. ¡Rodrigo Durado! ¡Despejó un balón peligroso! Ya no hay peligro. Y ahora toca el contraataque. Ahora todos a correr para atrás. Envío profundo a la carrera. Paradela. Quiere quitárselo y lo consigue. Sales la Monch. Güemes. Lo presiona con insistencia. No lo deja en paz. Un despeje, digamos decente. Intenta despejar. ¡Ojo! Que respondieron con una contra. Es lo que pasa cuando no atacas de forma ordenada. Güemes. Y la controla Rodrigo Durado. Güemes. Y ahora cambia de lado. ¡Atención que está en zona prueba el disparo! Necaxa consigue su segundo córner. Y no quiere correr riesgos. No pudo conseguirla limpiamente. Y es foul. Eso fue sin duda deficiente. Parece una jugada de peligro. Bien jugado. Bien anticipado. Cruz. La controla Zanabria. Rodrigo Durado. La juega hacia la derecha. Pase al hueco. Es la clase de jugada que todo defensa odia ver. Güemes. Pelota a la derecha. Quiere superar a la defensa. ¡Garnica! Cuidado que otro impacto. No gusta, pero cumple su cometido. Un tiro digno, pero no suficiente. Se termina el primer tiempo. Bueno, tal vez no sea el mejor de los escenarios para las emociones, pero creo que todos estamos de acuerdo en que ha sido un partido de alto nivel, sobre todo en el aspecto defensivo, ya que ambos equipos salieron invernes de un encuentro muy cerrado. Cero a cero al descanso. Este equipo ha jugado muy bien. Cerró la primera mitad de forma excelsa. Los jugadores necesitan mantener esta concentración. Hasta el descanso. Y, por supuesto, la segunda mitad. Necaxa sale hacia los vestidores con las manos vacías. Un partido trabado y apretado, al menos en el marcador. Aún con nada para nadie. Retomamos las acciones del partido. Un partido trabado hasta ahora. A ver si cambian las cosas. La defensa es persistente de hombre a hombre. Y así tenía que ser. Ahí va una buena bola. Arriba de Puyos el guardameta. Sale Slamonch. La bola a su derecha. De vuelta al medio. Güemes. La controla Chávez. Linda pelota, que bien lo vio. La recupera y puede volver. ¡Garnica! ¡Palo, palo, palo! Solo basta aplaudirle porque hizo un gran esfuerzo. Garnica no debe sentirse contento. Y está claro por qué. Una gran carrera que debió terminar siendo heroica. Hay un cambio en el campo de juego. Número 15. Número 9. Número 7. Entran. Número 11. Número 27. Ha transcurrido la mayor parte del encuentro. Pero seguimos con hambre de gol. Esto sigue 0-0. Un buen pase. Y esta podría ser la buena. Va directo. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué gol espectacular! ¡Así se hace! Y finalmente el partido cobra vida en el segundo tiempo. Un gran esfuerzo de equipo. Se vio claramente la transición de defensa-ataque. E hicieron el rompimiento con extrema rapidez y determinación. Número 27. No debe haber una mejor manera de responder a la llamada del entrador que esta. ¿Alguien lo duda? ¡Qué manera de presentarse! Se rompe el empate. Es 1-0. Parece que les vino muy bien el descanso. Salieron a la cancha e inmediatamente anotaron. Fue de 50.913. ¡Esta ahí puede vestir! Pase cruzado de Chávez. Atlético San Luis. Parece estar haciendo lo correcto. Faltaría más, doctor, que ahora se hicieran las víctimas. Más les vale. Águila. ¡Vaya cara de alivio que tienen los poderes en la cancha y sobre todo en la banca! Bueno, el entrenador está mostrando su aprobación por la forma en cómo terminó la jugada. ¡En control llega el disparo! ¡Buen balón! ¡Mala conclusión! ¡Qué bonos pueden resultar estos pases largos en profundidad! Pero sin una buena ejecución no sirven para nada. Hay un cambio en el campo de juego. Es hora de meter piernas frescas y los dos equipos lo hacen. Su entrenador parece indeciso si los quiere defendiendo o atacando, pero tendrá que decidir pronto antes de que les volteen el partido. Maniobra hacia la izquierda. Se lanzan con todo en la contra. Chávez consigue el pase. ¡Buen balón! ¡Esta puede ser! ¡Un cabezazo increíble! ¡Un pase que termina! ¡Sals-Lamunch! ¡Han perdonado de forma lamentable! Este, como yo, es humano. La tensión le jugó en contra. Se está realizando un cambio. Tenemos otra modificación de forma consecutiva. Realmente este futbolista iba cada minuto a menos, así que el entrenador tomó una acertada decisión. ¡Vente a sentar conmigo! ¡Necesitamos recambios! ¡Y consigue liberarse con un regate! ¡Empujan con ese balón! Así es como resuelve un experto. ¡Sals-Lamunch! ¡Estuvieron cerca de empatar! ¡Sals-Lamunch! ¡Buen anticipación! ¡Moreno! Sirve un buen pase. Lo busca de esta manera. ¡Qué falta de comunicación! ¡Va hacia el otro extremo! ¡Qué bien lo hizo! ¡Está bien colocado! ¡Se escapó! ¡Fierrajo! No hay ninguna duda. ¡Es falta! ¡No! El árbitro concede tiro libre nada más. En el fondo ya sabía que sus acciones le iban a traer consecuencias. Bueno, estaban expuestos y muy vulnerables. El jugador sabía que algo tenía que hacer para frenarlo. ¡Se agranda! ¡Increíble falla! ¡Cómo perdonaron el empate! ¡No! ¡Atraviesa por aquí! Necaxa está a solo unos momentos de ver el final. ¡Impactante cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo, doctor García! ¡Qué golazo! Esto ya se empató. La grada se cae a pedazos, doctor. Una vez que retomaron la posesión, fueron decididos, rápidos y verticales. Esto es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra. ¡Gol! ¡Gol! Y ahí viene otro cambio más. Era inevitable su cambio. Estaba fundido físicamente y ya no ayudaba a su causa. El marcador vuelve a estar empatado en el último tramo del partido. Sí, hay que reconocerlo. ¡Qué gran determinación! Ahora la única pregunta es si les queda suficiente combustible para anotar otro. Fue fauleado y consigue el tiro libre. Parece que el árbitro lo va a echar. ¡Sí! ¡Su lechita y a dormir se ve expulsado! Podemos debatir la seriedad de la infracción, pero no sus repercusiones. Ahora tendrán que jugar el resto del partido con 10 hombres. Pases bien ejecutados. Pase cruzado de... ¡Se eleva! No la pudo clavar de cabeza. Tenían muchas opciones dentro del área. ¡Qué buen juego ofensivo! ¡Qué jugador! Demuestra tener demasiado vigor. ¡No queda mucho tiempo! ¡Y él está ahí para aplicar la ley de la bota! ¡Qué buen bloqueo justo cuando se le requería! ¡Güemes! ¡Un pase bien medido! ¡El árbitro suena su silbato! ¡Se acabó! Terminó un empate. Ambos equipos muestran cualidades de lucha. No estaban dispuestos a ceder ni un palmo de terreno. El empate demuestra que ambos equipos se afajaron la camiseta. Solo por eso me parece que fue un choque muy interesante. Cerramos la transmisión en esta noche. A nombre del Mejetrefe este que tengo al lado, el señor García y Martin Oli. ¡Gracias por su preferencia!